Hola, soy Mónica Lavín, te invito a que acompañes a Andrea en La Más Paulera. La Más Paulera es una novela para que la lean sobre todo aquellos que tienen 13, 14, 15 años y también para quienes ya los tuvieron. Es la historia de una chica que le gusta jugar básquetbol, que por desgracia con este exceso de entusiasmo siempre la sacan de la cancha. Llega a cinco faules muy rápido y tiene que ir para afuera. Andrea tendrá que aprender a dominar su entusiasmo, a aprender la destreza para jugar, el oficio, no solo eso, a saber cómo relacionarse con las compañeras del equipo, cómo hacer y formar parte de una selección. Cómo pelear por el número que quiere tener, cómo hacerse amiga de los chicos del equipo, porque a Andrea desde luego le gustará un basquetbolista. La relación con el entrenador será muy importante y también tendrán que aprender todas las del equipo a jugar ganando o perdiendo. De alguna manera una cancha de basquetbol se parece a la vida, a las decisiones que hay que tomar rápidamente, a la forma en que hay que ser compañero. Andrea es una chica que preferirá usar tenis a los zapatos altos, que preferirá tener las uñas cortas a pintárselas, porque para ella el basquetbol es su pasión, una historia contada al ritmo del juego de basquetbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!